Hola, el día de hoy les voy a hablar de algo preocupante, de algo terrible y que tiene repercusiones para toda la región, ya que acaba de pasar a segunda vuelta presidencial un candidato que es comunista en Perú, que se declara así mismo como marxista, leninista y vamos a ver que tienen declaraciones textuales diciendo que van a expropiar, que son comunistas, no se tapan la boca, no hacen nada así de diferenciarse, de tratar de hacerlo por debajo o no, directamente lo dicen y que tienen muchas, pero muchas posibilidades de salir electo porque le está tocando ir contra Keiko Fujimori que tiene tanto rechazo en Perú porque ha tenido tantas acusaciones de corrupción y tantos ataques y además está asociada a su padre Fujimori que se hizo un autogolpe de estado, que es muy probable que ella salga electa y por eso también es tan importante, aprovecho de hacer el aviso, que tomemos en cuenta para los que somos de Chile la ley migratoria que acaba de aprobar Piñera, que vamos a salir el video sobre eso el día de mañana en la mañana porque tomando en cuenta que es muy probable que salga electo un comunista no me sorprendería que tengamos una nueva oleada migratoria, esta vez de peruanos entonces vamos a ver que ocurrió, vamos a ver quiénes están apoyando a este señor y cómo le justifican su apoyo ¿Qué llegó a ocurrir? Este comunista se llama Pedro Castillo que es alguien que en las encuestas originalmente no aparecía mucho y tan solo en las últimas semanas empezó a destacarse y que no ha aparecido tanto en redes porque su campaña no fue tanto de aparecer tanto en temas mediáticos per se sino que fue de pueblo a pueblo, provincia a provincia, consiguiendo un apoyo masivo de personas en el campo personas que notarán esto, que se parece mucho a lo que ocurre en otros países que se sienten abandonados por la capital que todo se hace a favor de los capitalinos que las regiones las dejan de lado que quieren una descentralización o federalismo y nadie los toma en cuenta y que por lo mismo empezaron a acercarse a Pedro Castillo porque empezó a dar una vez que él estaba viendo como una solución a sus problemas y le tienen un seguimiento que es prácticamente fanático pero ¿por qué está pasando? porque de acuerdo a lo que informa la ONP que es el organismo del estado peruano que se encarga de informar estos temas electorales al momento de hacer este video porque se va actualizando cada media hora se lleva escrutado el 75.476% de todos los votos y en primer lugar pasa Castillo y en segundo lugar parece que va a pasar Keiko Fujimori a la vez que el porcentaje tanto del liberal de centro Hernando de Soto ha ido bajando progresivamente y parece que ha quedado en un tercer lugar y del conservador, estatista, mercantilista López Aliaga en un cuarto lugar ¿pero por qué digo que es comunista? muchos tal vez pensarán que estoy exagerando que simplemente lo estoy llamando así por llamarlo así pero no es así a mí no me gusta llamarle comunista o fascista a la gente a menos que sean de esas características por eso yo no lo uso como un insulto aunque sean palabras que creo que merecen ser vistas como insulto sino que lo veo cuando la gente se define así o cuando tienen esas características textuales ¿y qué pasa? que el mismo partido de Pedro Castillo se definen así como marxista y vamos a ver a continuación declaraciones donde ellos mismos dicen que es eso y vamos a ver algunas también de las propuestas que este señor Castillo tiene y los vínculos que tiene también con grupos radicales como Sendero Luminoso que fue una guerrilla comunista en el Perú no puede confirmar ustedes ninguna hoja de ruta ¿esto lo suscribe? mire nosotros nos hemos declarado lo ratificamos abiertamente que somos una izquierda marxista mariateguista y que no necesitamos disfrazar nuestra naturaleza nuestro carácter nuestra ideología nuestro programa y plan de gobierno puesto que ese es el rostro que hemos mostrado siempre y esa es la propuesta que ha trasladado Pedro Castillo durante esta larga caminata nacional en la que Perú Libre y Pedro Castillo han logrado capturar la simpatía de la población nosotros tenemos claro que es lo que tenemos que hacer para administrar el país y cambiar el rumbo de la historia nosotros no vamos a someternos de ninguna manera bajo la presión de ningún grupo empresarial de ningún espaldarazo de personajes como se han hecho históricamente sabemos leer la historia y la historia nos dice ahora que este pueblo que ha votado por Pedro Castillo con cariño, con simpatía y con esperanza quiere un cambio contundente para la historia el cambio de la constitución vía asamblea constituyente es nuestra propuesta de bandera y a través de ella empezar el cambio real para la educación, la salud, la agricultura del país bueno, ahí lo habrán visto declaraciones hechas en la prensa de un secretario general que se les preguntaron sobre la hoja de ruta ¿qué es la hoja de ruta? es básicamente cuando dicen que muchas veces hay un candidato que llega con ideas más radicales pero a veces las cambia después y se modera eso hizo por ejemplo Humala cuando llegó a la presidencia de Perú que llegó con ideas de izquierda más dura pero se moderó a centro izquierda pero lo cercano al candidato Castillo y él mismo lo ha dicho ha mencionado que ellos tienen su pensamiento que es marxista así mismo lo dicen y que ellos buscan y aquí vamos a citar el tema de un estado socialista interventor eliminar tribuna constitucional indultar a Gustavo Humala de los etnocaceristas estatizar sectores estratégicos nacionalización de empresas y regular los medios de comunicación ¿por qué? para eliminar cualquier mensaje que pueda ser negativo entonces eso lo van a hacer dijeron que no van a cambiar sus propuestas que son comunistas y van a seguir adelante con su mensaje y así diciéndolo de frontal en un país donde justamente ha habido mucho rechazo esas ideas por las vinculaciones a Sendero Luminoso que tenían esas ideas que fue una guerrilla que mató a mucha gente él ha dicho igual eso de directo y va en primer lugar y es muy probable que gane porque le tocó contra Keiko Fujimori que tiene un rechazo enorme pero no solo eso ya que su círculo de personas y él mismo parece estar vinculado también a casos como él ¿cuál? el de Sendero Luminoso ¿qué es eso? que se ve que él al parecer tendría ciertas vinculaciones con esta agrupación que en Movadef que es una zona de Perú y que ya lo vimos en un video anterior tiene una presencia fuerte y por lo tanto tendrían vinculaciones con los remanentes de las guerrillas de Sendero Luminoso que en su momento Abimael Guzmán habría liderado y no solo con eso sino también con los etnocaceristas que son esos anti-chilenos que les gusta la idea básicamente de eliminar a Chile tanto a nivel cultural pero no solo con asimilación gradual sino con disparo podríamos decirlo y también el tema de intervenir militarmente en Chile y cosas por el estilo ¿pero qué pasa con Pedro Castillo? que incluso ha recibido ciertos mensajes que podríamos decir son del sector más conservador que lo avala a la vez que el sector progresista sectores como el de Verónica Mendoza muchos han dicho que van a votar por él porque aunque lo encuentran muy conservador no es neoliberal y otros conservadores no lo ven tan malo no lo ven tan malo ¿por qué? porque Pedro Castillo es un comunista clásico de los tradicionales marxista tradicional es anti-aborto es anti-eutanasia dice que está en contra de la ideología de género está en contra de todas esas cosas que algunos dirían o son progresistas moralmente o liberales moralmente es extremadamente conservador y por lo tanto tiene esa mezcla de comunismo económico conservadurismo social que es el comunismo tradicional y por eso hay sectores que son progresistas o de la izquierda más socialista que lo van a apoyar igual por el tema económico y se van a aguantar los conservadores y otros sectores dicen que no es tan malo como el caso de los conservadores que algunos dicen bueno si esa cosa de comunismo etcétera y capitalismo está en el pasado si esto es otra época lo que importa es ser conservador la moral no es que el patriota es el que está en contra del aborto si el aborto es lo único importante entonces dicen no es tan radical no es tan malo y en ese ejemplo tenemos a Rafael López Aliaga el estatista mercantilista y parásito del estado con sus monopolios que se les asegura por el estado que dio justamente el voto conservador que dio las siguientes declaraciones la noche anterior cuando se supo que Castillo estaba en primer lugar diciendo que no encontraba que era muy radical Castillo ¿por qué? porque es pro familia no porque es conservador y parece que es lo único que importa que alguien sea comunista y que vaya a dejar la miseria de la gente con tal que no se apruebe el aborto ¿no? lo vemos a continuación de provincia pero no le preocupa que esa izquierda que no lo veo tan de izquierda pero no lo veo tan de izquierda no es un tipo que es pro vida pro familia para empezar ¿ya? no se propone habrá que ayudarlo en todo caso si él le va a ser presidente de la república habrá que ayudarlo para que salga del país adelante ¿no? yo no le pongo ya pues un estigma ¿no? él refleja un sentimiento real y ahí lo habrán visto no es tan malo no es tan malo porque claro alguien y ya vimos la grabación hace unos minutos tan solo en este mismo video que te dicen que literalmente son comunistas son marxistas van a expropiar van a dejar al país en desastre miles de personas en la pobreza pero dicen no es tan malo no no es tan malo ¿por qué? porque es profamilia no es tan malo no es tan radical de izquierda hay que darle todo el apoyo posible dice López Aliaga pero no deberíamos sorprendernos porque Aliaga siempre ha sido y esto es el ejemplo para los conservadores peruanos que en realidad la única razón por la cual apoyan a alguien es por el tema conservador el resto le da exactamente igual él siempre ha sido muy antiprogresista Aliaga muy conservador extremadamente conservador pero económicamente le da un poco igual ¿no? incluso en su momento tuvo declaraciones diciendo que él estaba más cerca de la izquierda que la derecha a nivel económico y ahora se nota porque tenemos un candidato que es literalmente comunista comunista y el candidato que supuestamente era el de la anti izquierda que es Aliaga bueno ahí está diciendo que no es tan malo ¿por qué? porque es conservador este señor comunista que es Castillo bueno Perú es impresionante porque Perú ha tenido un nivel de decadencia tan rápido e inesperado que es más rápido que el de Chile aquí Jadu no tiene el nivel de apoyo que tiene Castillo en Perú no pasa eso no tienes tampoco con los sectores conservadores alabando a alguien que sea comunista solo porque sea un poco más conservador tampoco pasa y aquí incluso en Chile lo más probable es que la nueva constitución y toda la estructura que queda va a ser de centro centro izquierda algunos elementos de centro derecha va a ser socialdemócrata pero en Perú están al borde de tener un candidato comunista electo porque además es la persona con la que le tocó es una persona con el mayor antivoto de la historia de Perú que es Keiko Fujimori y tiene un odio transversal tal que es muy difícil que gane y ahí están y por eso es tan importante lo de la ley migratoria que vamos a hablar el día de mañana porque es muy probable que en los próximos meses empecemos a ver las oleas de refugiados e inmigrantes peruanos escapando de un país que cayó en el desastre y yo lo lamento mucho porque realmente caer en esos totalitarismos ideológicos son la muerte de cualquier territorio y es una muestra de que muchas personas en la actualidad les da igual ese tema del totalitarismo con tal de que algunas cosas que les gustan estén para algunos será el tema conservador para otros la parte del totalitarismo económico pero es lo que se está aplicando realmente una lástima y mis condolencias a todos los peruanos y también mis condolencias a lo que queda de Chile porque probablemente vamos a empezar a recibir una oleada bien grande de inmigrantes perdón no venezolanos esos también de inmigrantes peruanos escapando de la situación lo que va a generar aún mayor dificultades con la situación actual que está dándose en materia migratoria pero que piensan ustedes esto es bueno esto es malo que piensan también de las palabras de López Aliaga las declaraciones de los miembros del partido de Castillo que les da la impresión y les sorprende esto creen que después esto va a llevar a que Daniel Jao sea electo presidente de Chile por el partido comunista aquí de la misma manera que en Perú están camino a que salga electo Pedro Castillo de un partido que también es comunista tal vez una nueva tendencia en Latinoamérica todo eso pueden comentarlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como otros países para otro video nos veremos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!